Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Maricienta y hoy os voy a dejar con una nueva compra semanal en Lidl una compra bastante variada para completar los fondos de despensa y alguna que otra oferta así que si no te quieres perder nada te invito a que te quedes, a que te suscribas si no perteneces a este canal y a que no te pierdas nada porque ya mismo te lo enseño todo pues como os estaba diciendo al principio del vídeo esta compra va a ser bastante económica una compra muy barata, ya me lo diréis en comentarios a ver si acertáis el total de lo que ha sido esta compra y os voy a ir enseñando así como me van saliendo las cositas porque hace un ratito que he llegado de la compra y lo tengo todo por aquí como viene siendo habitual así que vamos a ello lo primero que me sale por aquí es un botecito de mantequilla light me gusta que tenga sal, suelo comprarla con sal, que esta es la que yo pues utilizo para mis desayunos y mis tostadas es de mis favoritas, tiene un sabor muy bueno y además es muy fácil de untar un par de paquetes de tortitas de maíz con chocolate creo que es un tentempié súper bueno para media mañana cuando nos apetece o para media tarde, cuando nos apetece un poquito de dulce y no queremos llenarnos mucho pues estas vienen fenomenal, entran cuatro bolsitas y en cada bolsita pues entran dos unidades creo que está súper bien un paquete de salchichas Bradbull, son las salchichas alemanas que más nos gustan aquí en casa los utilizamos siempre para los perritos, cuando hacemos perritos para cenar solemos utilizar estas las hago a la plancha que se doren un poquito por afuera, las rajo así un poquito y quedan riquísimas y ahora que pienso, lo estaréis viendo por aquí encima, no sé si las han bajado un poquito de precio porque creo recordar que estaban a 3,99 si no voy mal de mis anteriores vídeos de compras y ahora por lo que creo recordar están a 3,29 o a 3,49 una cosita así así que mejor que mejor si las bajan de precio porque están riquísimas una cuña de queso de cabra, este es el semicurado otras veces suelo comprar el tierno que también nos gusta bastante pero este tiene un poco más de intensidad, de sabor, está riquísimo es el que tiene la parte de fuera en este tono así marrón rojizo y os lo recomiendo totalmente porque está muy muy bueno no es un sabor nada fuerte pero está riquísimo dos paquetes de panecillos para perritos como no, pues si he comprado las salchichas Bradbull pues no, joder dos paquetes de panecillos para perritos que como no, pues si he comprado las salchichas Bradbull pues no me podían faltar los panes porque si no, aunque también a veces nos las hemos comido en pan de barra normal que también están muy buenas y es un pan que os recomiendo porque está muy blandito aunque tengo que decir que últimamente que también intercalo las compras con Mercadona me gusta más el de allí porque suele estar menos tostado mirad este, es que está demasiado tostado esto cuando pasan dos o tres días ya se pone demasiado seco y cuando le haces así se rompe entonces no me gustan tanto una cajita de conos de helado de vainilla que no nos pueden faltar los helados durante todo el año porque comemos helados todo el año y estos están bastante más buenos que los de vainilla y chocolate o nata y chocolate porque como os he comentado varias veces el cucurucho se pone como muy blando y esto no le pasa tan a menudo como los otros un paquete de fideo cabellín es el fideo finito, el de toda la vida este a mis hijos les encanta para la sopa y sobre todo para la sopa de cocido cuando hago potaje de garbanzos este fideo es el que tiene que ir siempre en la sopa de cocido dos calabacines enormes son enormes estos calabacines madre mía yo que los quería un poco más pequeños pero mirad que pedazo de calabacines estaban súper bien de precio creo que a 99 céntimos el kilo de oferta los estaréis viendo por aquí arriba y es que me encanta me encanta tanto para hacer salteados para hacerlos a la plancha para hacerlos rellenos para echarle a las albóndigas para todo un pack de longaniza fresca de pollo que también nos gusta mucho preferimos la de pollo antes que las de cerdo aunque a veces las de cerdo están más sabrosas pero últimamente nos ha pegado por esta y ya me hacía falta dos kilos de cebolla cebolla nueva que ya empieza a venir la nueva como estáis viendo creo que merece mucho más la pena la anterior compra que hice también las cogí aquí en Lidl y no salieron tan malas como las anteriores que madre mía que tortura con las cebollas un paquete de papel higiénico el que compro siempre es doble rollo de doble capa o sea solamente dos capitas que a nosotros nos basta está muy bien de precio y no hay más que decir del papel higiénico una bandejita de puerros como veis y siempre os comento los puerros de Lidl me encantan están muy muy bien entran 4 no 4 no de 5 a 6 unidades normalmente en esta entran 1, 2, 3, 4, 5 vienen prácticamente limpios y son los que más me gustan dos paquetes de medio kilo de pasta tiburón esta es la que más le gusta a mis niños y ya me hacía falta me estaba quedando sin pasta en la despensa por eso he cogido dos un paquetito de pica tostes con ajo y perejil tienen un sabor muy rico y para ponérselo a las ensaladas le da un toque estupendo también se lo podéis poner a los purés el purés de verdura le queda también muy bien dos docenas de huevos talla L estos de Lidl también me gustan mucho y sabéis que he notado una diferencia con los de Mercadona es que estos tienen la piel o la cáscara mejor dicho la cáscara del huevo es como más dura tenéis que darle como más golpes para que se rompa y en cambio los de Mercadona no tienen la piel como más finita y tenéis que tener más cuidado porque enseguida se os pueden romper incluso en la misma bolsa al traerlos a casa un paquete de servilletas de 200 servilletas de una cara una cara simplemente nos basta para limpiarnos los morros en la comida y no desaprovecha papel un paquete de tiras de bacon ahumado que también nos encanta este tipo de bacon es un básico en mi nevera y no me puede faltar un bote de tomate receta artesana este nos encanta el del tapón negro si no lo habéis probado antes os lo recomiendo porque tiene un sabor súper bueno ya no me puede faltar este es el único que compro así en formato para hacer salsas para las pastas o para la pizza sabéis que luego para los guisos utilizo el otro el que viene en los botecitos de tres el tomate frito normal y básico para que le dé un poquito de color a los guisos lo podéis ver en los meal prep pero para el resto de cositas utilizo este porque le da un sabor increíble dos sobrecitos de jamón serrano este es el fin a lunch reserva este jamón serrano está buenísimo os lo recomiendo totalmente vale un euro noventa y nueve cada bandejita y mirad tenéis que coger el que también tenga poca grasa pero intentad que tenga un poquito de beta así como a dos colores y esto hará que esté como más jugoso y más sabroso un paquete de carne picada mixta vacuno cerdo este es de un kilo últimamente es el que estoy comprando si no es en Mercadona es el de Lidl este me gusta mucho más de sabor es como más natural no es tan artificial y hoy he encontrado también que estaba en bajada de precios y que me ha parecido fenomenal lo único que no quedaba solamente quedaba esta he encontrado esta latita como novedad novedad para mí yo no la había visto antes en Lidl aunque creo que debe ser novedad también en Lidl y es salmón en aceite de oliva también lo hay en aceite de girasol está en en la misma zona de los atunes de las latitas de atún y creo que puede estar súper bueno para hacernos un bocadillo o para ponerle a una ensalada ya os contaré que me ha parecido y si repito es porque nos ha encantado pero creo que puede estar muy bueno y de precio lo estáis viendo por aquí no me ha parecido nada caro tres tabletas de chocolate negro 85% este es nuestro favorito es el que no nos puede faltar y he vuelto a coger tres tabletas porque últimamente vuelan una cestita de uva verde o uva blanca mejor dicho uva blanca sin pepita que nos encanta y hacía ya un par de compras que no tenía que no me acordaba de coger porque estamos ahí con las fresas ya sabéis que todavía es época de fresas pero ya empiezan a escasear y hay días que va si no tienen y como es hoy que no tenían y por eso he cogido uvas un pack de 6 litros de leche semi desnatada como veis me da lo mismo coger la de Mercadona que esta de Lidl porque nos gusta nos gusta igual y le encontramos buena de sabor de precios el mismo así que donde me pille pues ahí la cojo una bandejita de medio kilo de tomate cherry este viene bastante es como muy jugoso por dentro te lo metes en la boca así entero si no lo partes a la mitad y como que te explota dentro está buenísimo aunque de sabor están mucho más ricos los Kumato pero esta vez no quedaban por eso pues he cogido esta un pack de 6 bebidas de chocolate con pajita estas pequeñitas que le gustan mucho a los niños sobre todo para merendar un kilo de zanahorias que siempre os las enseño de Lidl porque me super encantan son como más finitas que en otros supermercados y siempre os digo que para cortarla para las ensaladas o para cualquier receta pues es como más cómodo he cogido este loncheado que es mortadela de pavo y pollo mortadela ahumada dice y como podéis ver la carne no tiene nada de grasa pone que es un 78% carne de ave me ha apetecido probarla porque yo la mortadela de pavo de Lidl me encanta me gusta muchísimo y quiero ver a ver que diferencia tiene al ver que era ahumada pues para eso la he cogido para probar el capricho de esta semana una bolsita de croissant de choco que os voy a decir de estos croissants es que son un vicio dos botecitos de tomate triturado para mi fondo de despensa que lo suelo mezclar como os he comentado antes con el otro tomate cuando tengo que hacer pisto o cuando tengo que hacer pasta le aligera mucho el sabor y queda como más no sé nos encanta os animo a que lo probéis un saco de 5 kilos de patatas mirad que patatonas esta vez si que están todas grandecitas porque a veces te traen dos o tres grandes y las otras son súper enanas estas están muy bien de tamaño como podéis ver y es que encima estaban de oferta a 2,99 los 5 kilos me ha parecido genial una lechuga iceberg que no me puede faltar en casa la lechuga iceberg es un recurrente de cada semana porque comemos mucha ensalada en casa la mezclamos con otro tipo de brotes y esta es como más crujiente y así muy fresquita pues no puede faltar un paquete de gusanitos para la niña y para mi marido ya sabéis que son los monstruos de los gusanitos se los dan pam vamos en 10 minutos para ellos se lo he cogido una bolsita de croquetas de cocido últimamente me ha pegado por ese sabor por las croquetas de cocido desde que probé unas que están buenísimas de aldi lo que pasa que yo no tengo aldi cerca de casa entonces bajo de pascuas a ramos pero me encantaron la próxima vez que baje las cogeré allí porque son un vicio puro es que están riquísimas súper logradas cogí en ultra compra anterior en mercadona no han estado malas de sabor sí que están buenas pero no tanto como las de aldi y por eso he cogido estas para comparar a ver si se le asemejan y sobre todo para hacerlas en la freidora de aire a ver que tal quedan os tengo que pedir consejo y dejármelo aquí en comentarios porque un intento que hice en la freidora sin aceite se quedaron buenas se quedaron hechas pero es que como que se chafan se me abren vosotras como lo hacéis dejármelo aquí en comentarios las que tenéis freidora de aire a ver que tiempo que temperatura y como las hacéis para que no se os se exploten o sea no es que se exploten pero es que se se abren no sé como definirlo se quedan con mis pachurradas y se rompen y se quita el empanado he ponido fajitas un paquetito de fajitas también pues para hacer burritos o fajitas están muy bien de precio tanto estas como las de mercadona aguantan mucho tiempo así si no las abrís porque una vez abiertas enseguida tenéis que consumirlas porque se secan y se ponen que parecen dorito por cierto suscríbete si no estás suscrito aquí al canal es gratis suscríbete porque yo estaré encantada de recibirte con los brazos abiertos y de que disfrutes de todos mis vídeos y sobre todo de mis recetas un paquete de medio kilo de tallarines que también nos encanta lo suelo combinar con los con los espaguetis pero es que esta pasta como que le gusta más a los niños más los tallarines que los espaguetis dos bandejitas de filetes de cabeza de lomo entran 550 gramos y como estáis viendo aquí no viene el precio de kilo ni por aquí tampoco porque todas las bandejas son del mismo peso de 550 gramos entonces tienen precio unidad que lo estáis viendo por aquí estaban en oferta y por eso he cogido dos dos paquetes de tres latas de atún en aceite de oliva quería coger el pack de seis pero no quedaban estaba agotado y pues a falta de esos he cogido estos que no sé qué diferencia tienen porque es que siempre he cogido el de seis y creo que el de seis es atún claro y este es atún normal así que ya os diré a ver qué me ha parecido este en diferencia al otro dos kilos de arroz este es arroz redondo y me funciona muy bien da igual que sea el de Mercadona que sea este de Lidl que a nosotros nos va bien ni se nos pega ni se queda pelmazado ni duro ni se pasa me va genial otro capricho que este ya os lo he enseñado en otra compra o en varias ya ni me acuerdo porque esto es esto sí que es un vicio puro no lo probéis porque varias me habéis dicho que ya ya lo conocíais o que lo habéis conocido porque yo os lo he enseñado y que no podéis dejar de comprarlo y no me extraña porque es que esto está rico no riquísimo un paquete de muslitos de mar estos muslitos nos gustan mucho porque es surimi por dentro es como surimi no es tipo croqueta están muy buenos la última vez que los cociné los hice en la freidora de aire y han quedado bastante bien incluso sin ponerle nada de aceite nos han gustado un paquetito de pechuga de pavo finas lonchas reducido en sal que el normal ya os digo yo que sabe bastante salado este incluso es fuerte de sabor y eso que reducido en sal pero está muy bueno de sabor está bastante bueno y encima es que estaba de oferta así que por eso he cogido un sobrecito un paquete de tres latitas de mejillones en escabeche quería coger calamar en su tinta que yo recuerdo que antes sí que tenían en Lidl pero ahora o por lo menos en el mío han dejado de traer entonces he cogido este a falta del otro pues he cogido los mejillones un pack de cuatro botellas de bebida isotónica para el niño que le gusta mucho esta de limón miradlo que he encontrado esta vez mi tesoro he podido coger un bote de skip de aloe vera que os lo recomiendo totalmente entra a un 50% gratis es de 90 lavados y es que estaba a 7,99 o sea regalado regalado esta semana o a final de semana dentro de un par de días como vaya y vea otro o sea vea que todavía queda lo voy a coger sin dudarlo porque aunque tenga para todo el año detergente es que es buenísimo en otra compra me visteis que había cogido el otro el que es azul el Arctic Clean también me gusta mucho pero es que este huele mucho mejor que el otro aunque no sé es que de skip huelen creo que todos bien me gusta mucho la combinación con cualquier suavizante azul y con el mimosín ya ni os cuento el resultado que da así que corred a ver si lo encontráis en vuestro súper si queda alguno por ahí perdido como me ha pasado a mí y aprovechar a comprarlo un paquetito de pollo desmigado de pullet y viene 550 gramos que el otro día una de vosotras me preguntabais que cuánta cantidad entra entra bastante para nosotros cuatro sobra mi marido repite dos veces nosotros comemos y bastante o sea yo lo hago con las fajitas con el pan este de fajitas le pongo verduritas pero de carne le pongo bastante y os digo que cunde cunde mucho que no es que sea poca cantidad aquí parece que entra así porque es la pieza entera mirad os lo voy a abrir porque a lo mejor alguna de vosotras no la habéis visto nunca como es aunque en uno de los mil prep os enseño como lo hago mirad viene así una pieza viene entero y luego una vez que se calienta le vais dando así un poquito con la cuchara de madera y lo vais rompiendo que se desmigue y con la misma salsita se va haciendo queda súper jugoso y muy bueno dos bolitas de mozzarella para las ensaladas esta es la fresca y aunque las bolitas son verdad que es bastante pequeñita pues luego la partimos así en taquitos o laminitas y queda muy muy bueno le da un toque muy rico un paquetito de ravioli de 5 quesos me ha llamado la atención que en vez de ser 4 quesos como suele ser lo normal en las pizzas o en este tipo de pastas pues es de 5 quesos está en la zona de masas frescas y de las ensaladas y por ahí me ha apetecido probarlo el otro día bueno el otro día el otro día pero igual hace más de un mes compré en Mercadona los creo que son los tortellini que vienen secos no vienen pasta fresca los secos y han estado buenísimos de queso me han encantado así que como en el Lidl no tienen de esos secos he cogido estos para probar y además he comprado pues dos salsas frescas una de quesos y otra de setas que están buenísimas estas salsas ya sé que es mucho mejor hacerlas nosotros con la nata y luego le ponemos queso o le ponemos lo que nos apetezca ya lo sé pero cuando vamos con prisas o con pocas ganas porque llegas de trabajar súper cansada a las 4 de la tarde y lo que menos ganas tienes es de ponerte a hacer nada entonces lo calientas al micro te lo echas y punto pelota dos paquetitos de vienas de queso que después de haber probado las frankfurt normales con queso no nos gustaron vuelvo a repetir con estas que a los niños son las que más les gustan para ponérselas a las pizzas incluso algún día se las han metido así dentro de un pan en una barra lo han calentado un poquito en el micro y se lo han merendado porque les apetecía y para terminar como novedad en mi casa porque aún no la he probado es la primera vez que la compro una hamburguesa black angus y ibérico tiene mezcladita mirad que pinta tiene que grosor tan bueno no tiene mucha grasa por lo que podéis ver si alguno de vosotros ya la habéis probado decírmelo a ver que tal está porque me ha apetecido tenía esa pintaza que yo creo que tiene que estar muy muy buena así que si no la habéis probado pues ya os lo contaré pues esta ha sido la compra de esta semana la compra semanal en Lidl también para todas las cosas que he cogido y tengo por aquí que si la leche que si el detergente las patatas todo por el suelo que aquí encima no lo iba a poner creo que para todo lo que he comprado ha salido super barata a mi no me ha parecido nada cara ya sabéis o como estáis viendo siempre ronda los 10 euros poquito más arriba poquito más abajo me parece que está fenomenal si queréis saber lo que suelo gastar yo al mes en compras de supermercado dejádmelo en comentarios y el próximo día pues os lo comento y os digo como hago yo y como lo llevo yo controlado todo esto así que espero que os haya gustado que os haya entretenido que os de ideas sobre todo os invito a suscribiros si es la primera vez que pasas por aquí y os mando un besazo muy muy grande y os doy las gracias por acompañarme porque nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós chau